Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Alguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es viernes, 11 de julio, son las 8 y media de la mañana. Estamos aquí en la calle Real. Vinimos a hacer un videíto a la suscriptora Rosa. Ella quiere que le haga un videíto de aquí, que vive su tía Digna. Bueno, ya hablamos con tu tía, que acaba de ir de levantar ahí. Conversamos ahí con tu primo de Casau, compañero de trabajo mío por muchos años. Qué casualidad. Entonces, vamos a hacerte el videíto. Esta es la calle Real. Aquí hay, bueno, ante todo vamos a saludar a Jonathan. Hay una persona que pregunta, ¿quién es Jonathan? Jonathan, bueno, Jonathan, para conocerlo vayan a la directa que tengo en el bosque. Me busquen ahí, que ahí sale Jonathan. Y es una familia muy especial también. Gente muy cariñosa y amable. Entonces, quedamos que yo siempre lo iba a saludar en todos los videos. Algunos se me olvidan y ya muchos suscriptores me reclaman. Así que tienes pueblo, Jonathan. Ya tienen más suscriptores que yo ahorita. Que pasen un feliz día, hermanito. Bueno, hay más videos aquí de la calle Real, la calle 23. Pero tengo ahí, ven, la bicicleta, la están cogiendo el ponche. Ya la recámara no va más. Así que van a tener, hago lo que más cerca me quedan. Porque tengo que andar rápido. Y entonces, no se preocupen. Yo se los voy a hacer todos. Todos los videos que tengo, yo se los voy a hacer. Pero tienen que tener calma. Entonces, ya de paso que estamos aquí haciendo el videito a Ana Rosa. Venga, para que vean lo que es una ponchera. Vean, el señor lo saca ahí. El señor saca la goma ahí. Ya la está poniendo, ya la sacó. Y entonces aquí. En estas planchas, aquí ponen la recámara. ¿Lo ven? Para ver, ahí le ponen la recámara. Aquí le echan aire, las pasan por aquí. Por aquí sale el aire en el ponche. Donde lo tengan. Entonces vienen aquí. La pasan por ahí, le dan lija ahí. Las ponen aquí en esta plancha pegamento. Y ellos van mirando la temperatura, ¿no? Por supuesto, nada más ponen la plancha y ya quitarla. Y no se pasa. Es así la ponchera aquí. Bueno, mira, Ana Rosa, ¿qué digas? Tu tía Digna me dejó. Mira el perro allí. Pero a mí no me gusta pasar para las casas porque hay personas de la familia a otras personas que no les gustan. Bueno, muchas gracias a todos por seguirse suscribiendo y seguir compartiendo, dándose like. Gracias. Sigan apoyando al canal y ayudando con un super chat o haciéndose miembro del canal. Para allá está la placita. Las personas que me preguntan sobre la cuenta 6 y si la tengo. Pero las doy al privado. Igual que la cuenta MLC también está. Pero al privado. Mi teléfono es 501-0550. Ahí pueden escribirme. Siempre el teléfono lo dejo en la descripción. Abajo en los comentarios. En la descripción del video. Ahí va a estar. Está en la calle Real del Pueblo Nuevo. Ahí va un aguatero. Eso va cargado de agua ese tanque. Vamos a caminar un ratico por aquí para que vean un poquito más. Bueno, muchas gracias a todos los holguineros dentro y fuera del país que nos ven. Muchas gracias. Y a todos los extranjeros también. Personas que no viven aquí o que han pasado por aquí una breve estancia y nos dicen que vamos bien. Así que tenemos buen termómetro para marcar que estamos haciendo buen trabajo. Y muchos holguineros ausentes dentro del país me escriben de diferentes provincias. Por ahí por Guaxá me corrigen algunos errores que tengo con las calles también. Así que muchas gracias a ellos. Aquí tengo, ya les dije, tengo más videitos aquí mismo en la calle Real. Pero bueno, tengo que coger el ponche y irme rápido para el trabajo. Así que no se preocupen, yo se los voy a hacer a todos. Tengo unos cuantos, como tengo como tres allá arriba en Alcidespino. Tengo por las entradas de Holguín también. Pero tienes que darme tiempo y ser paciente, ¿no? Hay cosas que pasen que uno no quiere que pasen, pero suceden. Y eso no tiene remedio. Ya estoy viendo la opción posiblemente de salir a pie, ¿no? Con coches y eso. Porque ya la bicicleta no me acompaña hasta que no encuentre la recámara. Y no hay recámara ahora. No tenemos nadie que nos vende una recámara por aquí. Así que vamos a tener que salir a pie en el coche, por ahí para allá. A ver qué podemos hacer. Bueno, ya armaron la bicicleta, así que voy para allá. Vamos a ver qué tiempo dura ahora. Ya la recámara parece que está pobría. Es un ponche tras de otro. Y muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Gracias, estoy bien. Ya estoy tomando el medicamento que me mandó José Cabrera, vecino, hermano y amigo de ahí del barrio, de Vista Alegre. Así que esperemos que nos curemos por lo menos la fatiga y el cansancio ya es menos. La calle real. De pueblo nuevo. Y van los coches para el pueblo ya. Temprano están trabajando los cocheros. Bueno, Ana Rosa, espero que te guste el videíto, que lo disfrutes. Que lo pases bien ahí en familia. Y desearles un buen día a todos. Bendiciones. Hoy jueves que sea un día lleno de salud y de prosperidad para todos. Cuídense mucho y que pasen un feliz día.